Castillos de cartón de Salvador García Ruiz, es la película que te voy a contar ya que al ver que estaba producida por Gerardo Herrero no has corrido precisamente al cine para verla y que ya te has perdido una cosa que te podría haber enseñado algunas cosas valiosas. Bueno y para empezar tengo que decir que hay una práctica asexual que me parece que no, que la pongo en la lista, que es el menage a Troyes, pues creo que eso siempre no va a ir bien, la triangulación ahí relacional no va a ir bien. Entonces ese recurso lo han usado muchos cineastas para contar muchas cosas, el molde Jules Jetsim y a mí eso igual provoca escándalo pero a mí Jules Jetsim me da casi más risa y miedo que gusto, a mí no es una peli que me guste, me da un poco de risa al principio. Y luego bueno, Bertolucci quiso contar el mayo de 68 con el molde Jules Jetsim en Soñadores, que Soñadores iba de un menage a Troyes en el que también había un poco de incesto ahí para alinear y de repente fuera del piso muy cómodo y muy burgués, de burgueses intelectuales donde ocurría eso, pues estaba ocurriendo el mayo de 68 y hay un momento en que una tochana cae dentro para que veas que lo primario y lo colectivo se entremejlan. En Castillos de Cartón, a partir de la novela homónima de Almudena Grandes, lo que se cuenta es la, digamos, un menage a Troyes, pero un menage a Troyes chungo, o sea, de sudor frío y pared desconchada y fuera lo que ocurre es la movida. Y además la movida, según la vea de Salvador García Ruiz, es una especie de baile vecinal chungo en el que si los parroquianos jóvenes ven un menage a Troyes te miran con cara de raro como diciendo, pero ¿qué estás haciendo? Inmoral, o sea, que a mí esa visión antiépica de la movida me gustó, pero no me gustó el contraplano de los jóvenes mirando. Entonces lo interesante de la peli es que es la película más, o sea, es la película menos sexual que he visto con más sexo dentro. Entonces, todo el rato, casi todo el rato, están en la cama haciendo sus pequeñas triquiñoras y tal, pero te queda claro que el director no quiere que tú te sientas estimulado por eso y que incluso él, lo que está rodando, parece consciente de que no tiene nada que ver con el sexo, sino que tiene que ver con intercambios o con negociaciones emocionales y con cosas más complicadas que tienen a veces que ver con el talento, con celos artísticos, con déficits emocionales y tal. Entonces Salvador García Ruiz yo creo que es un señor que su estilo es el desapasionamiento total, o sea, conquista un territorio de, no sé si de gelidez o de limbo térmico y entonces todo lo cuenta a partir de ahí y eso hace que no haya las sobreactuaciones típicas del cine español, los subrayos innecesarios, los lugares comunes, todos los pueblos del cine español son como del método, o sea, de actores excesivos ahí fornicando, pues aquí no ocurre eso, yo creo que Adriana Hogarte está bien, sus dos parteners yo creo son buenos actores, pero no me convencen tanto y la película pues es eso, aunque tengo que reconocer que a mí pues me, digamos, no me siento implicado ni la volvería a ver, incluso puedo decir que me aburrí mientras la vi, pero, digamos, si reflexionó, lo que hace García Ruiz me parece pues eso, que es respetable y que hay que valorarlo, ¿no? Y, bueno, y sobre todo jugar un poco a la antiépica de la movida pues es un poco ir contra la corriente general que ha mitificado esa fiesta a la que no fuimos invitados, porque yo estaba en Barcelona y tú eras muy pequeñas. Bueno, de hecho estaba... Estabas todavía en el vientre materno. A él le quieres más. ¿Nos vamos a la cama? ¿Será vestidos? ¿Por qué? ¿Por unos hechos en mil cientos de veces? Pero tú estabas. En Japón, en la isla de Pascua.